Soy el Dr. Bono. Es muy común que yo oiga hablar de la baja autoestima y la baja autoconfianza como si solo fueran dos formas diferentes de hablar de la misma cosa y hay quienes piensan que no sienten autoconfianza pues tienen baja la autoestima, pero no es así, son dos cosas diferentes. ¿Qué es la autoestima? Es una valoración que hacemos acerca de nosotros mismos basados en nuestra propia imagen, en el grado en que podemos aceptar o no como somos y en el amor que sentimos por nosotros mismos y todo esto nos mueve a pensar que valemos o no valemos. ¿Y qué es la autoconfianza? La autoconfianza está relacionada con las cosas que conseguimos hacer, es decir, que tiene que ver con nuestras habilidades para realizar determinadas cosas, mientras que la autoestima no tiene que ver con lo que sabemos o no hacer, sino con cómo nos sentimos. con nosotros mismos.